La Onda Oaxaca, noticias estatales, nacionales e internacionales y radio por internet las 24 horas, presenta Ahora que se ha resuelto la problemática social, pues obviamente ellos demandan que ese servicio tan elemental se acabe de dar y afortunadamente tenemos la posibilidad de construir junto con SAPA una respuesta para la mayoría de ellos ya lo estamos haciendo, hay sectores como el Sertumbo que ya está funcionando, Lomas, Solidaridad ya está funcionando lo hicimos el año pasado el colector que hacía falta, pero lo grueso todavía está Lomas de San Jacinto y yo espero que este año, una vez que concluya todas las limitaciones que tenemos de lo que es la verdad pues obviamente podamos entrarle a este tema, pero está considerado, son temas que yo tengo muy presentes y afortunadamente este año está disponible, y no por el FPR o por otra cuestión sino por el tema social que yo sé que existe, y estamos hablando de 3.000 familias que todavía están esperando sobre el servicio Presidente, ¿cuánta es la inversión para este? Bueno, en una primera vez hemos hablado de casi 22 millones de pesos ¿Y en total? En total, pues había un presupuesto de SAPAO que es el orden del mismo rector de casi 40 millones pero me dicen que con 20 millones de pesos, hemos tenido casi el 90% entonces creo que se va a recibir una gran medida esa semana en su momento ¿Y entonces la obra conmigo AR una vez que concluya la BDL? Pues lo que pasa es que nosotros no queremos ni meternos en un problema ni que se meta en un problema de nadie entonces estamos hablando de 15 días y la respuesta obviamente tiene que bajar y en ese tema pues estamos obviamente ya preparados Muchísimas gracias Muchas gracias a ustedes Gracias Gracias Gracias